Mucho gusto. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo estás? Fue el que promovió el tema. Ah, ¿sí? Sí, sí, es uno de los íconos de acá, el comunicador y de todo. Ah, pues está chulísimo. Entonces, sí. Fue el que promovió el tema. Mira que yo tengo una cosa que pedí para allá. ¿En serio? Claro. Sí. Se lo vio en Instagram. Sí, ¿lo es? Mucho gusto. Bienvenido, porque... Por ejemplo, el que hizo el cuadro este, es de Chimonquilán. Ajá. El... Oye, pero... El otro cuadro aquel de Gaby Moreno. Yo pensé en un momento que Gaby y Ricardo están separados en otras calles. No. Sí. Ajá. Es esta, eh. Gaby Moreno. Y ahí... Eso, entonces, lo que se hizo es hablarle a los amigos, a los que hicieron, a los que hicieron, a los que hicieron, a los que hicieron. Incluso, incluso, el retrato, el chavo lo traía así en una foto nada más. Ni siquiera, digamos, la cúpula es parte del... Todas las fracciones, todo está... Todo está, muy nítido. Quiero aprovechar la luz para tomarme fotitos y todo. ¿Se veis? Claro. ¿Con el arcón o con el arcón? No, con el arcón. Mire, que tengo una foto con Gaby, eh. Sí, en cualquier sitio, ¿eh? Sí, ¿cuál es? Boni. Ay, bueno, espérame, espérame. Ajá. Regálame una pasada Buena suerte, muchísimas gracias Adiós